Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo En el que sabe hablar Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te caliento más Mami yo me siento tuyo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía yo me siento tuyo